No me gustan los carritos para bebés, no por los carros, sino por los bebés. Pero mal que siendo el dios de la guerra se me permite matarlos de manera indirecta. No lo admiten en el Olimpo, yo le digo que son casualidades de la guerra y me creen. Ja, 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 estúpidos bebés.